Mi duda es que elijan la nueva Corte Suprema de Justicia la noche de hoy. Los nacionalistas dicen que quieren corte, pero no quieren dar los votos. ¿Cuántos hay consensos? ¿Con cuántos de los 15? Bueno, tengo entendido que ya están cerca los consensos. Si no es hoy, es el lunes o el martes. Gracias, diputado Jari Dixon. Queremos corte, dicen todos, pero solo es ante las cámaras, porque no se ponen de acuerdo. Dicen los de la bancada del Partido de Libertad y Refundación, fuera los de la Corte. Escuchemos estas consignas. Fuera los magistrados, se dice la bancada del Partido Libertad y Refundación. Y acá le contestan los del Partido Nacional y la Constituyente, fuera. Escuchemos lo que está pasando aquí en el Congreso. Bueno, gritos de un lado y de otro. Gritos por parte de la bancada del Partido Libertad y Refundación y también los de la bancada del Partido Nacional. Seguimos escuchando. ¡Qué corte tienen ganada los cachos, dicen los del Libre, la Corte de Nueva York! Son las consignas que se dan acá en el Congreso Nacional. La bancada del Partido PSH está en sus curules a la espera de lo que pueda pasar en estos momentos. Seguimos escuchando este ambiente previo a que inicie la sesión acá en el Congreso, porque aquí hay gritos de todos lados. ¡Seguimos escuchando la lucha jamás! 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 Bueno, sin ceder en la lucha jamás, dicen los de la bancada del Partido Nacional. Ya están todos los diputados. Siento catorce. Siento catorce. Hay según el registro por parte del sistema de cómputo en el Congreso Nacional Hay 114 diputados ya en sus curules Sacan las camisetas blancas los de la bancada del Partido Nacional Mientras le gritan los del Partido Libre Nueva York Escuchamos Bueno, ahí se pueden calentar los ánimos Mire, se van a los golpes, mire, se van a los golpes Bartolo y Jack Bartolo y Jack Uriarte Jack Uriarte queriéndole entregar una camisa Se la tira el diputado Sakiri Y ahí se están tirando las camisetas Se calientan los ánimos Entre los diputados de la bancada del Partido Nacional Y la bancada del Partido Libre El diputado Jack Uriarte Le fue a entregar una camiseta blanca al diputado Bartolo Fuente Y ahí se dan los empujones Ahí se dan los empujones Y se puede armar aquí el zafarrancho, el relajo Por parte de estas dos bancadas Que son las que tienen la mayor disputa Por poder, por luchas de poder Enfocados y respaldados en el escudo del pueblo Todo el mundo pone como escudo del pueblo Pero al final son luchas de poder de ambas fuerzas políticas Ahí están diputados tratando de calmarlos Para que no se vayan a los golpes Mientras el señor Luis Redondo llama a la calma Pero nadie le para bola Se siguen gritando Se siguen empujando los diputados Acá en el Congreso Nacional En el Curula Ahí está el doctor Yar El diputado Nelson Márquez Diciéndole que se calmen Mientras sacan también banderas Allá vemos al señor Luis Redondo Que sigue hablando Están ya volviendo los diputados a sus curules El diputado Les ama Estamos viendo que le está calmando El diputado Sakiri También llamando a la calma Y el diputado Toño Rivera De igual forma llamando a la calma Se va el diputado Chedrani A saludar con el diputado Bartolo Fuentes Para llamarlos a la calma Y que no pase a más Este incidente que se da Entre los diputados Mientras el presidente Luis Redondo Ha hecho el llamado Ha hecho el llamado A que puedan precisamente Hacer a los diputados Que están en estas peleas Continúan, se consignan Se reanude la sesión Mucha atención a este informe De último momento Mucha atención Se reanude en estos momentos La sesión Se va a presentar una nómina Se va a votar Y se convocará Para el próximo martes Porque hoy no habrá corte Y sus nuevos magistrados Escuchamos Una madrugada